Música Algunos lugares de la República Democrática del Congo en África Central son testigos del abandono y la discriminación que sufren los niños y jóvenes, muchos de ellos tildados de hechiceros. La mayoría son fruto de familias disfuncionales, huérfanos o abandonados que buscan en la calle el cobijo negado por sus familiares. Entre las razones por las que los niños se encuentran en la calle está la acusación de la brujería. Cuando un niño es acusado de brujería por su familia, viene rechazado, se frustra, se traumatiza y ya no tiene más confianza en su familia. Se busca cualquier hecho misterioso para culpar a los niños. Por ejemplo, dentro de una familia, si el papá no tiene trabajo, es un pretexto para culpar a un niño. Los niños son siempre los que se encuentran en el centro de esta situación. Esto es un problema verdaderamente difícil de resolver, aunque se buscan alternativas para encontrar soluciones. Aquí existe un fenómeno muy grave. Se trata de esas sectas que nacen y se proclaman capaces de sanar a un niño supuestamente poseído y hacen cosas increíbles. Los padres influenciados llevan a sus niños pagando hasta estos lugares para que les expulsen el supuesto demonio. Ahí el niño es obligado a permanecer sin comida ni agua mucho tiempo, en ayuno. Luego lo obligan a beber agua. Él vomita. Y luego lo califican como uno que no tiene un lugar en la vida. Estas sectas están haciendo un trabajo que desgraciadamente no ayudan a las familias africanas. La Casa Vaquita Casa Hogar Padre Franco Casa San Lorenzo Centro Transitorio Evelmant Y Centro Mamá Susana Son instituciones que velan por el bienestar de los jóvenes y niños excluidos. Bajo la filosofía del amor y entrega abnegada que Cristo propuso, sus labores diarias van desde salir a las calles para invitar a los jóvenes que deambulan sin un rumbo fijo hasta cuidar de sus enfermedades, alimentarlos, educarlos y proveerles un oficio. Soy uno de los primeros educadores de la Casa San Lorenzo y Santa Vaquita. Aquí estamos con los niños varones. A otro lado están las niñas. Nuestra casa se ocupa de la acogida, acompañamiento, reinserción y seguimiento. Es el objetivo de nuestro centro. Acogemos a los niños que recogemos en la calle. A veces son niños abandonados. Aquí los acompañamos desde la escolarización, luego la reinserción familiar y en su comunidad. En la comunidad porque existen algunos que no tienen familias o han crecido abandonados, y es necesario ubicarlos allí. Estas comunidades se llaman hogares autónomos. En este centro hacemos un seguimiento y acompañamiento desde el área moral y religioso. Van a ver por allá las salas de clase donde se hacen los refuerzos escolares. Después viene su reinserción en diferentes escuelas, como los otros niños. Algunos que son aplicados pueden aprender un oficio como para hacer albañil. Otros pueden estudiar la pedagogía. Y otros pueden aprender algunos trabajos profesionales. Es necesario añadir que para nosotros la escuela es muy importante. Otra área es el trabajo, porque un niño en su casa hace siempre algún servicio. Para eso tenemos un terreno donde cosechan legumbres y hortalizas para el consumo de ellos mismos. Además tenemos un grupo teatral que realiza obras de teatro. Luego tenemos la catequesis y también los deportes. En este lugar procuramos realizar todo aquello que ellos realizarían normalmente en la familia o comunidad. Pero hemos notado que hay una cosa de la que ellos tienen una mayor necesidad. Ese es el afecto. Yo no creía que la cercanía afectiva a un niño que ha tenido serias crisis hiciera milagros. He notado que después de dos o tres días, cuando a un niño se le da atención, se le escucha, recibe abrazos y se le habla, este niño cambia verdaderamente. Por ello, damos mucha importancia a la atención y a la escucha de los niños. Tratamos de entender los motivos del alejamiento de la familia. Importancia al afecto, a la escuela y al trabajo son nuestros principios. También existen momentos de juego y de formación a la vida, de saber relacionarse con los demás. Tratamos que todo sea como en su casa. Los centros de acogida realizan un esfuerzo sobrehumano. Su entrega a la causa es incondicional, pues reciben con los brazos abiertos a niños y jóvenes que se encuentran en las calles solos y presas del peligro para proveerles una vida digna. Ahora, en colaboración con un padre comboñano, padre Conrado, hemos puesto un taller de carpintería, donde si alguno no va a la escuela y tiene la capacidad de las manualidades, puede aprender este oficio. En la ciudad existen muchas carpinterías, pero cuando se trata de hacer un armario o una puerta, hay que saber usar bien el martillo o el cepillo. Por eso nuestro afán es enseñarles a dominar muy bien esas herramientas. Aquí estamos en el Centro Casa Hogar Padre Franco. Este centro tiene el nombre del fundador. Es un lugar donde los niños y jóvenes vienen a encontrar refugio. La situación general de los niños de la calle que llegan es muy mala. Llegan muy enfermos. Lo primero que hacen al llegar es ducharse. Después los revisamos para ver qué enfermedades traen. A veces vienen con problemas graves en el cuerpo porque cargan grandes pesos que les provoca serias deformaciones físicas. Cuando es así, los enviamos a un hospital para un tratamiento especial. Estamos en la cocina. Aquí los niños aprenden a cocinar. La instructora está allí para enseñar al niño a lavar y preparar las legumbres para una buena alimentación. Aquí tenemos una sala polivalente. Antes del mediodía funciona como salón de clases. Al mediodía es el comedor. Los niños toman té o la comida al interior. Allí hay unas bancas. Esas bancas en la mañana sirven para la escuela. A mediodía sirven para el comedor. Además, en este lugar se realiza voluntariado por las noches. Y algunos niños vienen a dormir aquí. En este lugar recibimos más de 100 niños. Y como pueden ver, la sala es estrecha. Y por eso muchos niños pasan la noche fuera. Al descubierto. Sobre colchonetas. El centro Padre Franco es solo para los muchachos. Hay otro centro que es para las muchachas. Pero trabajamos en colaboración. Y el mismo trabajo que hacemos con los muchachos se lo hace también con las muchachas. También tenemos otros centros cerrados, donde los niños viven como en los internados. O como en las casas. Los niños allá frecuentan las escuelas normales. En estos centros damos formación profesional. Solamente con las muchachas y con los muchachos tenemos la alfabetización y la nivelación. Los centros de acogida albergan a niños jóvenes que provienen de distintos contextos de pobreza, abandono o guerra. Nosotros trabajamos con los niños huérfanos que están solos después de la muerte de los padres. Ahora los niños son pequeños y no saben defender sus derechos por su propia cuenta. Estos niños son víctimas de la guerra. Cuando el papá partió a la guerra al este, la mamá no pudo alimentarlos ni vestirlos. Por eso están aquí. A mi derecha están estas niñas que fueron abandonadas después de la muerte de sus padres. El resto de la familia no las aceptó. Esta niña que está aquí sufrió el maltrato en su casa por los abuelos y los demás miembros de la familia. La otra niña aquí es una niña bandaca. El papá la abandonó a causa de una enfermedad. Unas personas de buena voluntad la trajeron aquí. Ahora estas niñas están aquí y se dedican a estudiar. Nosotros buscamos el bien de cada niño. Hay que conocer bien la historia de cada uno para saber bien sus heridas internas. Porque ellos han sido rechazados, maltratados y abandonados. Pero aquí en esta casa les damos afecto y se sienten amados y aceptados. Como todos los demás niños, ellos también tienen derecho de ir a la escuela. Por eso todos estudian. Los preparamos para su futuro. Aquí se encuentran las niñas y niños abandonados y desfavorecidos. No niñas de la calle. Ahí se encuentra una niña sorda. Ella será bautizada mañana. Por eso vinieron a verla sus amigas. Ellas estudian juntas. La otra niña del suéter blanco también será bautizada mañana. Ella tiene 14 años. Sus padres son hijos de la calle. Y la madre, después de dar a luz, simplemente se fue abandonándola. Tenemos el caso de una niña con la enfermedad del pie con elefantiasis. Esta niña fue traída en barco desde la provincia de Ecuador, aquí en el Congo. Y fue abandonada en Kinshasa. Y alguien de buena voluntad la trajo a esta casa. Ella lloraba mucho y estaba siempre sola. Se sentía muy mal porque este lugar era desconocido para ella. Pero poco a poco se fue integrando a la comunidad. Al principio es siempre difícil, porque han sufrido mucho. Cuando piensan en sus familias que las han maltratado frecuentemente, se ponen tristes. Como estos centros son de acogida, no se quedan aquí para siempre. Y las niñas se ponen tristes cuando ven a alguna de ellas partir con una familia que las acoge. Ellas dicen, búsquenme una familia. Ojalá yo pudiera partir con una familia que me recibiera. Aquí existen más o menos 20.000 niños en las calles de la ciudad de Kinshasa. Y con todos nuestros centros de atención en el transcurso de un año, llegamos a dar atención a unos 6.000 niños. A 3.000 de ellos logramos reunificarlos en las familias. Pero según datos, al menos otros 6.000 dejan la familia para irse a la calle en el mismo año. En algunos casos, la extrema pobreza ha obligado a que algunos niños sean considerados una mercancía. La realidad de estos niños es muy dura. Por ejemplo, con estos niños la mamá no tenía la posibilidad de alimentarlos. Entonces, se los llevó al mercado para venderlos en 1.000 dólares. Ahí la policía la vio. Tomó a los niños y los trajo aquí. ¿Has visto que este es diferente de nosotros? Se llama Lepeul. Ellos viven en la selva. Se encontraban por el norte. Los soldados asesinaron a sus padres. Y la Monusco los trajo para protegerlos aquí por algún tiempo. Después irán tal vez hacia África Central, donde quizá estén unos familiares. Él es un epiléptico. Tomó las medicinas y está durmiendo. A ellos la familia quería realmente quemarlos, porque decían que era el hechicero del barrio. Se salvaron porque lograron escapar. Pero la hermana menor de 4 años murió quemada. Niños vendidos, niños de la calle y otros abandonados por la pobreza, comparten un mismo refugio. Los centros de acogida, red de educadores de los niños y jóvenes de la calle, que diariamente cumplen con la labor de amar y proteger a los más indefensos. Una institución que vela por aquellos que han sido expulsados de la sociedad. Nació de la voluntad de las instituciones que trabajan por la protección de los derechos de los niños y jóvenes en situación difícil. Estas instituciones vieron que era importante tener una organización para coordinar las acciones a favor de los niños y jóvenes de la calle. Es así que las estructuras se reunieron en 1998 y gracias al apoyo internacional seguimos funcionando. Hemos tratado de encontrar un sistema que se llama IDBR, que significa Identificación, Documentación, Búsqueda y Reunificación. Este sistema trabaja con los niños de la calle. Cuando tiene contacto con un niño, lo primero que se hace es identificar al niño. Luego hay que saber por qué está en la calle. Después hay que documentar la identificación del niño, tratando de encontrar todos los datos posibles de las familias a las que pertenecen. Nuestras estructuras no llegan a reemplazar a la familia. Y los esfuerzos que hacemos es para reunificación familiar. Este es el proceso que las estructuras realizan para integrar a los niños en su familia. Mientras se hacen las búsquedas, los niños permanecen en los centros, van a la escuela y reciben formación profesional. Si se logra integrar a uno de estos niños en la familia antes que termine el año escolar, el centro se encarga de seguir pagando los gastos de la escuela. Y si estaba en formación profesional, también continuamos con los gastos. Porque a veces la familia los acepta, pero no tienen para los gastos escolares. El problema de los exorcismos de los niños por las sectas o ciertas iglesias del despertar existe y es un problema que siempre nos ha preocupado. Es por eso que desde hace años la REGER trabaja con esos pastores, con la divulgación de la ley sobre la protección de los niños aplicada por la REGER. Las iglesias que antes eran más activas en estas prácticas, hoy comienzan a tener miedo. Pero el problema es que se van a otros lugares. Los exorcismos existen y son prácticas que traumatizan a los niños y a algunos les causa hasta la muerte. Lo que hago es un llamado de amor para estos niños. Ellos tienen los mismos derechos que los demás niños del mundo. Yo veo a mis hermanos en mi casa y me pregunto, ¿cuál es la diferencia de estos niños? Solamente porque ellos se encuentran en la calle y no tuvieron la suerte como los otros, pero si se les ayuda es posible que ellos cambien. Ellos son víctimas de una situación de la justicia social, por lo tanto nosotros tenemos la obligación de hacerles justicia. ¿Cómo? Con la responsabilidad de la familia y nosotros como institución. Si cada uno hace su parte, las cosas podrían cambiar en favor de los niños. Los niños en general son seres vulnerables porque son dependientes. Ellos no son maduros en todos los aspectos, psicológico, físico y fisiológico, por lo tanto tienen necesidad de una asistencia. Si los niños pueden hacer también las cosas, yo creo que habrá un cambio. Niños con familias disfuncionales, resultados de la guerra, sin padres, enfermos, abandonados a su suerte, por considerarlos hechiceros. Todos tienen un futuro incierto, un futuro lleno de dolor, tristeza e incertidumbre que es necesario cambiar. Es por ello que los misioneros se entregan incondicionalmente a la gran obra en respuesta al llamado que recibieron en sus corazones. Pero la mies es mucha y pocos los obreros, y la tarea siempre abunda. Aún es necesario llevar la sonrisa y la esperanza a todos los niños, señalar ante ellos un mundo diferente, lleno de comprensión, amor y ayuda. Un mundo donde Dios existe. Un mundo donde Dios existe. Un mundo donde Dios existe. Un mundo donde Dios existe.